Entre las aguas del Titicaca y los secos de la Pachamama, los ancestros nos susurran que aquí es donde todo comenzó. Con cada tradición nuestra tierra habla y nos recuerda quiénes son. Hoy, en este aniversario, honramos nuestras raíces que nunca dejan de crecer. Hoy, celebramos todo lo que Puno significa. Somos danza, somos música, somos historia, somos guardianes de un legado milenario, de la energía del altiplano, de la fe en la Virgen de la Candelaria, unidos por nuestra cultura y nuestra gente. Hoy, reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo el futuro con el corazón en nuestras tradiciones. Puno vibra, sueña y avance. Feliz 356 aniversario Puno.